Hoy vamos a hablar de uno de los tratamientos más demandados en cualquier consulta de dermatología estética que es las manchas. Es raro la persona que tiene tratamiento y no tenga una mancha, es una cosa normal que aparece con la edad, pero ¿qué otras cosas producen las manchas? Aparte del fotoenvejecimiento, de la edad que van apareciendo ya lesiones pigmentarias, una exposición excesiva al sol, ya lo sabéis, pero también cambios hormonales, son muy típicas las manchas en el embarazo, las manchas cuando hay algún tipo de trasfondo hormonal, alguna alteración, también cuando hay problemas tiroideos. ¿Por qué se producen las manchas? Las manchas, sabéis que los melanocitos son unas células de la piel que producen la melanina, que es un pigmento que aparece cuando hay una exposición a los rayos solares. Bien, cuando hay un exceso de melanina, ésta se deposita y aparecen las manchas. El exceso es por todas las causas que os he dicho antes. ¿Y qué tipo de manchas podemos tener? Tenemos desde las efélides o pequitas, que son esas manchas redondas que conocemos, que salen en caras muy blancas y que se distribuyen tanto por la cara, por las manos, por el cuello, por el escote. Son manchas que en verano se disimulan más, se ven más en invierno. Luego tenemos las manchas de melasma. El melasma se llaman así porque recuerda un color como la mostaza. Estas manchas de melasma que veis mucho en la frente, en la zona del bigote, en las mejillas, son manchas siempre relacionadas con trastornos hormonales. Es muy normal en mamás, mamás recientes, que de repente se aparece una mancha en la frente. A veces se van solas, pero la mayoría de las veces no. Es muy frecuente también las manchas en la zona del bigote y ahí da igual lo que eches, que tienes que hacer una serie de tratamientos para quitarlas. Luego tenemos las manchas, lo que es el vitíligo, que son las manchas blancas, que habréis visto que aparecen mucho en las piernas, son manchas simétricas y también aparecen en las zonas alrededor de los ojos, en la zona de la cara. Es otro tipo de mancha, es una falta de pigmentación. Y ya luego llegamos a lo que es un melanoma, que es un tumor maligno, que es a lo que no debemos llevar nunca y por eso ante cualquier mancha hay que quitarlas y hay que vigilarlas. ¿Qué tipo de tratamiento vamos a utilizar? Una mancha es muy difícil de quitar. Quitar después de una serie de tratamiento la podemos mejorar, pero hay que ir a la causa. Siempre estamos aquí en medicina integrativa y esto es la base para todo. Tenemos que ir siempre a la causa de las cosas, no quitarlas. ¿Qué más da que yo os quite una mancha si a los dos años va a volver a aparecer? Lo que queremos es controlar. Para el tratamiento de las manchas vamos a hacer una combinación. Un tratamiento no es posible normalmente. Cuando viene alguien a consulta lo primero que hacemos es identificar el tipo de mancha, con estas manchas que os he dicho, vigilar que no sea un premelanoma, hay que vigilar ese tipo de mancha y entonces ¿cómo lo tratamos? Primero vemos qué cremas utilizas. Hay que utilizar siempre unas cremas ya preparatorias y unas cremas despigmentantes que vas a utilizar siempre. Una mancha se va pero va a volver a salir porque ya tus melanocitos están sintetizando melanino a ver una predisposición. Después de unas cremas que vamos a ver tu caso y orientarte y decirte qué cremas vas a utilizar, vamos a hacer ya el tratamiento que consiste normalmente en un peeling médico. Los peeling médicos los usamos siempre de base para hacer una buena exfoliación, una buena limpia de la piel. Hay distintos tipos de peeling, desde salicílico, mandélico, pirúvico, el fenol... Bien, utilizamos uno o combinamos varios según tu tipo de mancha. Los peeling cuántos se hacen depende entre dos, cuatro peelings según tu caso, según tu mancha, según tu respuesta al tratamiento. Tercer paso, vamos ya a la crioterapia. Cuando ya nos queda una mancha aislada, ya la piel está bien pero hay una mancha que se resiste, la solemos quemar con crioterapia, con frío, con nitrógeno. Se queda una ampolla y se cae la mancha y ya no queda nada más que la piel de abajo, que es una piel regenerada. Piensa que con el peeling hacemos una regeneración de toda la piel general. Luego pasamos a la mancha. La mancha que queda la quemamos, hacemos la crioterapia y la quitamos. Pero hay ciertos tipos de mancha que son para láser. Los láseres que solemos usar en medicina estética son los de luz pulsada, que ya conocéis, el IPL, y luego hay distintos tipos, hay una variedad de láseres tremenda. Según los restos de mancha que veamos, utilizamos o bien en lo que son las manchas vasculares, de pigmentación vascular, ahí utilizamos unos láseres específicos. Veis que os estoy hablando de varios tipos de tratamientos. Para quitar una mancha quiero recalcaros que hay que hacer una combinación de tratamientos, sino la mancha vuelve a aparecer. Si decidís trataros las manchas, que es lo más feo, porque hace que quede una piel tristona, como un aspecto dejado, si queréis quitar una mancha tenéis que saber que hay que cuidarse siempre. Cuando se va la mancha tú tienes que seguir unas pautas de mantenimiento y una revisión todos los años para ver cómo va tu piel y para ver cómo podemos hacer para alargar este tratamiento y para que no te vuelvan a salir.